Esos primeros pasos ya son solo un recuerdo. La fragancia de algo nuevo por llegar me remonta al pasado. Esa piel suave y caricias eternas. Como me gustaría poder detener el tiempo de algunos momentos. Inocencia. Tenemos una fragancia para eso. Creado con ingenio solo por Glade. SC Johnson. Una compañía familiar.